Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Samsung Galaxy A11 Para eso hay que abrir la aplicación ajustes Ahora hay que abrir la pestaña pantalla Y aquí más abajo pulsamos tiempo de espera de pantalla Y de aquí elegimos una de estas opciones Por ejemplo 10 minutos Y ahí está, como ves el cambio, ya está introducido Muchas gracias por ver el vídeo Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal Hasta luego